La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Discos El Mace. Música de barrios para latinos. Música, música, música. Doce de la noche, si tú no has salido a mi llamado, y tú como un loco enamorado, tirando impaciente tu ventana, esperando tu amor. Música, música, música. Me marcaré, mañana volveré, quizás te pueda ver, si no para olvidar, mejor me marcaré. Música, audio e iluminación. 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 Gracias.